¡Muy buenos días a todos de InfoLogun y bienvenidos a UpconRojoMegaLoke! Bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar. En fin compañeros, vaya día se presenta hoy porque hoy por fin después de cuántas, no sé cuántas partes, hoy terminamos finiquitamos la maldita liga Pokémon de Pokémon RojoMegaLoke. Ahora, ayer la verdad que hubo un desliz, sinceramente no vamos a irnos a canto con menos 4 vidas, sino que no vamos a ir con menos 5 vidas porque ayer nuestro querido Primeape, nuestro querido amigo de la metalología, el monito, murió, murió, murió de una mala suerte increíble, un crítico de agarre, o sea lamentable, la verdad, el Zangus, sinceramente lamentable, lo más asqueroso que he visto en mi vida. Pero bueno, antes de nada deciros y darles la gracias a todos por el apoyo, ayer conseguimos más de 800 suscriptores en Twitch, una locura, cada vez somos más, es una increíble, o sea, mucha gracia, la verdad, mucha gracia. Ayer también acabamos God of War 1, así que si lo queréis ver está en mi canal de Twitch, así que si queréis verlo, pues ahí está, me cago en la cona, y muchas gracias a todo el mundo que se quedó ahí en God of War 1 por la noche, ahí a tope, la verdad que lo agradece mucho porque, joder, es como me cago en la cona, después de hacer GTA, que lo ve muchísima gente, pues luego estamos de chill en God of War 1, pasándonos un juego que la verdad que está de puta madre, ha sido un puto juegazo. Dicho esto, ahora sí que sí, que me encantaría que dejarais tu like. Esta tarde noche, amigos, a las 8, 8 horas españolas, es decir, dentro de 4 horas, es la gala de liderazgo de Mundo Pixelmon 2. Cuidado, porque hoy se le va la inmunidad a FreeWadri y la gana otra persona. ¿Quién la ganará? No tenemos ni idea, pero las ganas que tengo es acojonante. A ver quién la va a ganar. Cuidado, porque el reto de hoy es también bastante divertido y os va a gustar muchísimo, así que a las 8 de la tarde en mi canal de Twitch. Ahora, Fola, basta ya, por favor, vamos a curar, vamos a curar, porque si bien ahora ya sí que sí que la pelea contra Azulito. Vamos primero con las máximas pociones, evidentemente. Así que venga, Krista. Vale, sé más o menos los Pokémon que tiene Azul, exceptuando 2, ¿vale? Porque evidentemente es lo que sé del combate anterior que hice contra Azul, porque aquí ya sí que perdí, por si no lo sabéis, perdí contra Azul, ¿vale? Perdí contra ese puto nato que me hizo Psíquico a Rueda, y Rueda la verdad que falleció. Pero bueno, hicieron una buena actuación, tanto Zim como Rueda, pero lo que pasa es que es lo que hay, ¿qué quieres que te diga? Es lo que hay, macho. No hay que darle más vueltas, amigo. No hay que darle más vueltas. Lo que hay que darle vueltas es cuando llegue a Yoto decir, hola, buenas tardes, estoy en Yoto, no puedo perder vidas aquí. No puedo perder vidas en Yoto, ¿eh? No puedo perder vidas en Yoto, así que fallo, céntrate, me cago en la cona. Vale, máxima poción es Silveira, ahí está perfecto. Y vamos a quitarnos la quemadura de Emiliano, y con este un bizcocho ya empezamos. Vamos a mirar los Pepe's, ¿vale? Porque la verdad que no tengo ni idea del tema Pepe's, no tengo ni idea. Tengo una garra rápida que le podría dar a alguno de mis Pokémon, quizá a este, al Emiliano, ¿eh? A Emiliano la verdad que me gustaría poder darle garra rápida, ahí está. No, garra rápida, perdón, dar, darle, 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 hola, no sé hablar. No, a escudero no, gilipollas. A escudero no, me he quedado como bloqueado, ¿verdad? Me he quedado como bugueado, chicos. Me he quedado buguet, compañeros. ¿Qué me ha pasado, de hecho, Emiliano? Me he quedado ahí como medio bugueado, ¿verdad? A ver, venga, dale ya, por fin la garra rápida, amigo. Ahí está Emiliano, lleva ahora garra rápida. Perfecto. A ver, ¿cómo voy de pepes? Este tiene ventisca. Tres ventiscas. Quince hipnosis. Bien. Eh, piero, ¿no? Deseo, este es que no lo he utilizado, escudero. Eh, dos tajocruzados. Uf, problemas, ¿eh? Danza dragón es buena, magnitud es buena también, pero buf. Polvo veneno, una mega patada y rayo aurora. Y barros, rayo aurora. Y este tiene megacuerna, amortiguador, danza pétalo y tiene once, dieciséis. Vale, estamos bien. Estamos bien. No estamos mal, no estamos mal. Vale, a ver, el Pokémon, o sea, perdón, el azul hater, ¿vale? Abre con Shelgon, que tiene defensa férrea, hoja mágica e hiper rayo, ¿vale? Luego tiene a Delcati, que tiene aire afilado, tenaza, día soleado y fuego fatuo, cuidado. Luego Jinx tiene aire afilado y luego Natu tiene psíquico, es lo único que sabemos, ¿vale? Así que me da un poco de miedo esto, la verdad. Pero creo que voy a abrir, teniendo hoja mágica e hiper rayo, creo que voy a abrir con Ibarlos. Podría abrir con Cristi y hacer, eh, Ventisca, pero me da que Cristi lo mismo lo voy a necesitar para un futuro, ¿sabéis? Eh, o no. O abrir con Cristi, la verdad, y hacer Ventisca. Vamos con Cristi a hacer Ventisca porque Ipraya yo creo que lo aguanta bien. Y el, la defensa, y la hoja mágica la aguanta también bastante bien, así que estamos bien. ¡Vamos para allá! ¡Hola! Estaba deseando verte, Fola. Dejar un grandísimo like a este vídeo, por cierto. La verdad que lo agradecería mucho, eh, me cago en la cona. Mi rival debería ser fuerte para poder mantenerme en forma. Utilizando mi Pokédex he buscado los Pokémon más fuertes. Y he creado varios equipos que derrotarían a cualquier tipo de Pokémon. Y ahora, yo soy el campeón de la liga Pokémon. ¡Fola! ¿Sabes lo que significa eso? Te lo diré. ¡Yo soy el mejor entrenador del mundo! ¡Vale! ¡Ahora sigue, sigue! ¡No podemos perder ninguna vida! ¡No podemos perder ninguna vida! ¡Lo digo! ¡Lo dije y lo volveré a repetir! Tiene 6 Pokémon, no podemos perder nada. No podemos perder nada. Ahí está, Shellgoll al 59. Esto sí que es un tú-a-tú, eh. Esto sí que es un tú-a-tú. Vamos con Ventisca. Golpea, golpea a la Ventisca. ¡Mátalo de un golpe, Krista! ¡Mátalo de un golpe, Krista! ¡Por favor, te lo pido! Dime que sí, Krista. Dime que sí, Krista. Krista, Krista, Krista. ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡Le he matado de un golpe! ¡Perfecto! ¡Grande, Krista! ¡Grande, Krista! ¡Joder, vale, vale, vale! Me gusta, me gusta. Me sirve y gustoso. ¡Vale, Furret! ¡Vale, Furret, Furret, Furret! Este es nuevo, eh. Vale, Furret. Podemos sacar a Emiliano que haga tajo cruzado. ¿Cuántos tajos me quedan? Uno, ¿verdad? Me quedaba dos tajos. Eh... Es que Furret era un Pokémon que me había tocado los huevos antes, ¿no? Furret me había tocado antes, ¿verdad? O me lo estoy inventando. Es que creo que el tajo cruzado con Emiliano lo mismo... Venga, sí, tenemos que ir con Emiliano, chicos. Tenemos que ir con Emiliano que haga tajo cruzado. Que le haga golpe cuerpo y luego tajo cruzado. Porque creo que no le he matado a un tajo cruzado. Y es que el tajo cruzado lo voy a necesitar también para el Delicati, ¿sabéis? Entonces, mejor hacer... ¡Cuerpo! ¡Hidrobomba! ¡No, hombre, no! ¡Que tiene Hidrobomba, chicos! ¡Que tiene Hidrobomba! ¡Lo aguanta bien porque es Furret! ¡Golpe cuerpo! Vale, paralízalo, 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 paralízalo. No lo paralizo. Me cago en la madre que lo paro. Voy a hacer Hidrobomba otra vez, ¿eh? Vale, Silveira. Joder. Si es que sabía que los Furret estos siempre me tocan los huevos. Te lo digo, ¿eh? Los Furret siempre nos tocan los huevos. Falla porque tengo absorción agua, amigo. Vamos con Surf. Surf, ahí está. Que sí, yo te absorbo el agua y además te lo lanzo. Ahí va el Surf. Le quita un poquito. ¡Va! ¡Paaaa! ¡Critico! ¡Sí, señor! ¡Grande, Silveira! Ahí va el Delcati. Vamos a mantener porque Delcati, bueno, tiene aire afilado. Si Delcati tiene aire afilado, la verdad que no me convence. Vamos con Krista porque tiene también tenaza. Y al tener tenaza, ñe, ¿sabes? Ñe, no me gusta. No me gusta porque puede hacerle daño al Marwak. Y la verdad que no me apetece. Así que vamos a tirar de hipnosis. ¡Sí! ¡Mira cómo le duerme, amigos! ¡Mira cómo le duerme, amigos! ¡De madre, Krista! ¡No falla una hipnosis! ¡Brutal! ¡Es brutal lo de Krista, la verdad! Krista sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Pase lo que pase, ahí está Krista, ¿eh? Pase lo que pase, siempre está ahí nuestro amigo Krista. La verdad es Dios. A ver, Triatake le quita un poquito. Se despertó. Me cago en la cola. Se desperta en un turno. Vale, Día Soleado. No me molesta, en verdad. Va a hacer Fuego Fatuo ahora, ¿eh? Si me hace Fuego Fatuo, es un problema, ¿vale? Un problema gordo, de hecho. Hipnosis. ¡Ah, lo falla, Krista! ¡No me jodas! Aire afilado, vale. Mientras haga aire afilado. En vez de Fuego Fatuo, estamos bien. Porque mientras no queme a Krista, estamos bien. Ahí va la hipnosis. ¡Vale, vale, vale, vale! Este por lo menos golpea más hipnosis de las que da. Lo cual, joder, es bueno, coño. Es que la mala suerte que he tenido durante toda la serie en Mundo Pixelmon también. Eso, últimamente, la verdad. El tema de los porcentajes es increíble, amigos. Te lo digo, ¿eh? Es espectacular. Ahí va el triataque. Perfecto. Ahí va el rayo, el fuego y el hielo. Y poquito a poco, vale. Y se vuelve a despertar en un turno. Joder, macho. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo se despierte en un turno, tío? ¿Todo el rato? ¿Hola? A ver, lo normal es que ahora falle la hipnosis. Pero sabiendo que es Krista, tiene un 100% de golpear. No. Joder, me ha dejado mal, chicos. Me ha dejado mal, ¿vale? Me ha dejado mal, no te lo voy a negar, vale, tío. No, perdón. Pide perdón. Ya, se fue el sol. Vale, hipnosis. ¡Pero siga golpeando más de las que falla, cojones! Y eso es bueno, coño. Vale, 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 vale. Me gusta gustoso, gustoso, gustoso. Gustoso. Vale, se va a dejar... A ver, triataque lo voy a dejar en... Es que lo mismo utiliza hiperpoción, ¿sabes? O sea, perdón, restaurar todo. Es posible que lo utilice, ¿eh? Es posible que lo utilice, chicos. Sí, lo voy a utilizar de una. Y se vuelve a despertar en turno uno. Es increíble, tío. Porque se despierta en turno uno todo el rato. Y me hace crítico. ¡Mentisca! Nada, restaurar todo, chicos. Es espectacular. O sea... ¡Es espectacular, amigos! ¡Es espectacular! ¡Ah, amigo! Esto es increíble. ¡Claro que sí, coño! ¡Esto es increíble! Es espectacular. A ver, a priori... A priori puedo utilizar yo un máxima poción. O puedo cambiar de Pokémon, la verdad. A ver, vamos a Ibarlos. Cambiamos a Ibarlos. Venga, cambiamos a Ibarlos. Yo qué sé. Vamos a cambiar a Ibarlos. A ver qué pasa. Venga, Ibarlos. Todo tuyo, amigo. A ver, día soleado de nuevo. A ver, Ibarlos tendrá algo fuerte para darle. Tengo mega patada que yo creo que le mata de un golpe. Yo creo que sí. Yo creo que Ibarlos le mata de un golpe. Tengo Rayo Aurora. Tengo Anillo Ígneo. Tengo Polvo Veneno. Ahí lo lleva el Polvo Veneno. Vale, 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 vale. Mírale ahí. Mientras no me haga Fuego Fatuo, estamos bien. ¡No me hagas Fuego Fatuo! ¡No me hagas Fuego Fatuo! Me cago en la Kona, tío. Me cago en la Kona, te lo digo, eh. Qué puta mala suerte, macho. No tiene Tenaza, que es súper eficaz, que me tiene que hacer Fuego Fatuo, tío. Es increíble. Vale, voy a tirar Curra Total, eh. Voy a gastar el Restorado todo en el Curra Total. Vale, me hace aire afilado. ¿Ok? Vale, ¿y ahora? Ahora, a priori, un Anillo Ígneo tiene que matarlo, eh. A priori, eh. A priori, un Anillo Ígneo le mata seguro. Además Sol, hay Sol, eh. ¡Anillo Ígneo! Vale, ahí está el Anillo Ígneo y ese del Cat y se va para él. ¡Suera! Ahora sí, vale. Vale, vale, vale. Ibarlos sigue sirviendo, lo cual está bien. Lo cual está bien. Vale, Natu. Natu tiene Psíquico, eh. Este Natu tiene Psíquico, así que cuidado. Vale, Scudero tiene Psíquico. Scudero lo aguanta bien, yo creo. Silveira también lo aguanta bien. Silveira lo aguanta muy bien de aquí, eh. Vamos con Silveira, yo creo que sí. Espero que no tenga nada de tipo volador, la verdad. Como tenga algo de tipo volador, estamos mal, eh. Vale, le quedan tres Pokémon todavía, eh. Tres Pokémon, amigos. No, uno ni dos ni tres. Tres. ¡Venga, va! Vamos, por favor, eh. Vamos, por favor. Eh... Megacuerno... No, yo creo que lo mejor es Surf, sinceramente. Tiramos de Surf, son más rápido. Le quitará posiblemente más de la mitad de la vida. No, ni siquiera le quita más de la mitad de la vida. ¿Qué cojones es Natu, tío? ¿Qué cojones es ese Natu, tío? Madre de Dios, me ha quitado un huevo. Vale, claro, el Sol le ha quitado eso porque estaba... Porque había Sol, amigos. Porque había Sol. Vale, pues venga. Ahora sí que le tiene que matar. Ahora sí que le tiene que matar porque el Sol se fue. ¡Vamos! Ahí está. Vale, le quedan dos Pokémon. De los cuales... Jinx y el otro es... No sé. Vale, eh... Jinx. Jinx, Jinx, Jinx. Vale, tenemos a Emiliano con Tajo Cruzado. El Jinx que tiene... Jinx tiene aire afilado también. Pero claro. A saber, ¿sabes? Ahí el aire afilado puede hacer mucho daño, pero cuidado. Vamos con Ibarlos. A lo mejor es bueno. Este Jinx puede ser un problema, eh. Jinx tiene bastante ataque especial y es sobre todo bastante rápido, eh. Así que este Jinx... ¡Puede ser un problema, amigo! Poethater. A ver, Poethater. Tengo anillo ígneo, eh. Vamos a envenenar primero. Dragoaliento. Mientras no me paralizo, estamos bien. Dios lo que quita, tú. Vale, el polvo enveneno le envenena. Estamos bien. Estamos bien. Vale, ¿el anillo ígneo le matará? Es que, a ver, el problema del anillo ígneo es que... Es que, literalmente... Lo que hace el anillo ígneo es que luego tenga que recuperarme. Entonces, dos ataques de Jinx lo mismo pueden matar a Ibarlos. Y eso no me gusta. ¡Mega patada, chicos! ¡Golpea la mega patada! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahí golpeó! ¡Oh! ¡Ah! ¡Perfecto, Metrónomo! ¡No hagas nada raro! ¡No hagas nada raro! ¡Venga puño! ¡Aguanta a Ibarlos! ¡Lo tiene que aguantar! ¡Lo tiene que aguantar! ¡Lo tiene que aguantar! ¡Con el pecho y el veneno resta! ¡Azalos para el Jinx para que no se cure! ¡Vale! ¡Estamos a tiro! De un Pokémon. Iba a coger la maldita copa. Pero, literalmente, como... Ganamos la liga, pero no la ganamos bien. ¡Spoin! ¡Spoin, chicos! Podía haber ganado si el Natu ese no llega a tener psíquico. Podía haber ganado con rueda, tío, el combate. Podía haberlo ganado si no llega a ser con rueda por el puto Natu y el psíquico, tío. ¡Me cago en la cona, chaval! ¡Me cago en la cona, chaval! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Vale! ¡Spoin, amigos, amigas, compañeros! ¡Vamos con Silveira! Y yo creo que Silveira no puede, literalmente, no perder este combate. O sea, no puede perder este combate. Es imposible. No puedes perderlo. Ahí va el Megacuerno contra un Pokémon psíquico. No sé si es One Hit K.O. Puede que sí. ¡Vámonos, Matalú! ¡Va! ¡Critica! ¡Nos vamos, ayudo, chicos, chicas, amigos, amigas! ¡Menos cinco vidas! ¡35 vidas! ¡15 vidas han pasado por este loque! Por este Pokémon rojo megaloque. ¡Cinco tendrán que pasar por el Pokémon oro megaloque! ¡Uf! Complicado, pero se puede, ¿eh? Complicado, pero se puede. ¡Fola! ¡Ahí está, amigos! ¡Sí, coño! ¡Has ganado! ¡Enhorabuena! ¡Has ganado la Liga Pokémon! ¡Has crecido tanto desde que te fuiste con Bulbasaur para completar tu Pokédex! ¡Fola, ya eres mayor! ¡Hater, estoy desolado! ¡Miren cuánto supe que habías derrotado al alto mando! ¡Pero cuando llegue aquí ya te habían vencido! ¡Eres malísimo, hater, joder! ¿Entiendes por qué has perdido? ¡Olvidaste tratar a tus Pokémon con cariño y confianza! ¡Y sin ellos jamás volverás a ganar! ¡Fola! ¡Sabes que tu victoria no fue de vida solo a ti, ¿verdad? ¡El vínculo que mantienes con tus Pokémon es maravilloso! ¡Fola, ven conmigo! Y ahí estás como se va el profesor Obak Y nos vamos al Hall de la Fama Un Hall de la Fama que nadie, absolutamente nadie en los comentarios Lo ha podido adivinar Ni de coña O sea, ni de coña Los Pokémon que no quise Los Pokémon que no fueron titulares Son los Pokémon Que me han hecho Campeón de Canto La pregunta es ¿Y ahora qué? Bueno Me quedan unas cuantas rutas Y me queda, por supuesto Atrapar Al puto Mewtwo Me encantaría también atrapar a A Moltres, Tapdos y Articuno Y sus respectivas rutas Para poder quedarme Con un Pokémon Vamos en busca, literalmente Yo te lo digo en serio Voy en busca De un puto Zim, ¿eh? O sea Quiero la reencarnación de Zim Antes de irme a Yoto La verdad La quiero Aún así De este sextete ¿Qué Pokémon debería de ser? ¿Cuáles son los dos elegidos? ¿Qué dos Pokémon pueden ser los elegidos? Para irme A Yoto, amigos No lo sé La verdad que no lo sé Pero tengo unas ganas increíbles De saber Cuáles pensáis O cuáles queréis ¿Qué pasa aquí? Oh, se va corriendo Vaya 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 Me mira Y se va en plan Para desolarle, ¿no? Desolarlo en plan Rollo, ya sabéis Y Sefinino Ahí está Pokémon edición Rojo fuego Créditos Hecho por Yunichi Masuda Ahí está Yunichi Masuda Grande, tío Grande Este tío es un grande, tío Ken Sugimori Shigeki Morimoto Qué puto juegazo, chicos Qué puto juegazo Qué puto juegazo Bueno, esto no acaba aquí Como ya sabéis Empezaremos pronto Yoto Pero antes Hay que ir a por ese Mewtwo Y hay que ver Cuáles son los Pokémon Que hay En esas malditas rutas Así que nos vamos a poner En modo captura Y Cuidado, eh Cuidado Que se pueden venir Pokémon guapos Veremos a ver, chicos Veremos a ver Es verdad que hemos tenido Ahora Hemos estrechado un lazo Con Krista Evidentemente Mucha gente va a votar a Krista Silveira es Dios También Silveira con amortiguador Y con Surf es Dios Pero claro Tened en cuenta Que en Yoto No vamos a tener Un Steptile A un Silveira Siendo Steptile O un Krista Siendo Altaria No, no, no Van a ser La pre-evolución Es decir Un Trico Y un Suablo Entonces Trico y Suablo Para Pokémon oro Cuidado, eh Cuidado, amigos Que no sé yo Si es bueno o malo No lo sé La verdad que no lo sé Me cago en la cola Así que nada más Me encantaría que dejarais Un grandísimo like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga chicos Adiós, adiós